Cuando hago dietas muchas veces no me funcionan, o sea, batallo o a lo mejor bajo los primeros dos semanas, kilos y por lo general es agua, pero ya en la hora de que quería continuar ya no veía resultados y lo dejaba. Y pues ahora con mi trabajo, pues menos no. Entonces vi que hace en el 2021 creo que aceptaron ya la cirugía bariátrica por medio del seguro social, llámese IMSS o ISTE, y traté de irme por ese lado, pero la verdad es que… Sí, hay demasiada incertidumbre. No, y hay demasiadas cosas que, pues otras cirugías yo creo que… Sí, más de vida o muerte. ¿En qué consiste una cirugía bariátrica? Vamos a buscarlo. Pues hay varias. Cirugía, ok. Y ya decidí irme por el lado… No supe que escribí. Cirugía bariátrica. Con B, ok. Ah, es al revés, ok. Pues ya decidí irme por el lado privado. Encontré con el doctor Noreña, pues un amigo, alguien que entiende también el tema en el que estoy involucrado de mi trabajo, redes sociales, él también es muy mediático. Y pues en diciembre fue cuando fui a su primer cita. Y estamos a lo mejor programando la cirugía para finales de marzo. La cirugía a la que me voy a someter va a ser un mini bypass. Es un híbrido nuevo entre una manga gástrica. Sí, sí, sí lo ubico. Que la manga, pues es de que te quitan, pues parte del estómago y el bypass es que te cortan y lo te conectan. Pero hay como que dos conexiones. Entonces como en el mini bypass… Porque nada más es una conexión. Lo voy a poner en grande. Y pues es lo que vamos a ver. Yo creo que… El mini bypass. Que la idea de esto es llenar tu gasto calórico con menos volumen, ¿no? O cómo sería el… o cómo te lo explico a ti. Y sobre todo yo creo que la absorción de calorías. Porque la verdad es que a lo mejor no consumo mucha comida. No soy el que se sirve tres platos de comida. Lo que sí es que sí, a lo mejor tengo muchos antojos. Y de hecho lo he notado ahora que empecé con la nutrióloga Mayra Sosa. Ya llevo más de 13 kilos de diciembre para acá. Y pues ha sido como que, pues bueno, me mentalicé que ya voy para la cirugía y he sido un poquito más constante en cuidar la alimentación. El primer mes estuvo padrísimo porque era cuando casi no tenía reseñas finales de diciembre e inicios de enero. Ahorita es más complicado. Te digo, vengo de una reseña donde nos pusieron siete lugares que visitar. Y pues hay que probar en todos, pero pues ya. Son probetes, pero pues al fin de cuentas… No llenetes. No llenetes. Y bueno, ahorita es eso, ¿no? O sea, buscar una manera, una alternativa que me ayude. Que llevo toda la vida he tratado de luchar con dietas o con ejercicios. Y que nada más una vez pegó, que lo volví a tratar de hacer y no me resultó tanto. O sea, ¿la dieta o el ejercicio? ¿O las dos juntas? Las dos juntas. O sea, ¿no te llamó la salsa o fue por otra vertiente que intentaste entrar al deporte? O sea, en otras… Ajá, pues ahorita sí se me hace más complicado el deporte, pero… El somete… Para ya también mi edad creo que necesito algo… Una ayuda extra. Una ayuda extra. Y que ahorita que todavía estoy sano, ¿no? O sea, que todavía no hay nada perjudicial o algo que diga… No hay vuelta atrás. Entonces, ahorita creo que todavía estamos en buen término. En buen momento. Sí, también el hecho de que esto llegue a nuestras vidas… Bueno, no eso específicamente, sino el que hay algo en tu vida que te marque una pauta de decir si quieres seguir continuando con tus mismos hábitos o quieres hacer un cambio. Yo creo que cambia no solamente el aspecto físico, sino el mental. O sea, no sé cómo haya sido tu manera de verlo y tu manera de verlo ahorita que dices a lo mejor ya me puedo estar poniendo en riesgo. O no sé, o sea, ¿cómo ha sido esa experiencia? O sea, yo creo que sí, digo, igual para cualquier adicto como que tiene que llegar ese choque con alguna catarsis o algo para abrir los ojos muchas veces, ¿no? Ahorita parte del equipo multidisciplinario del Doc Noreña, voy con la psicóloga Iliana Villalobos también, que me ha estado ayudando en ese tema. Entonces, pues, también fue por lo que me he sentido muy de gusto con él, porque como que es un equipo, no nada más es la nutróloga, también es la psicóloga, es el internista. Entonces, y sé que después también creo que va a haber un coach para ayudarme. Ahora sí como que, oye, tienes que estar empezando a hacer este tipo de ejercicios. Y sobre todo creo que ejercicios de fuerza. Ahorita, por el tema del peso también me es muy difícil empezar a hacer ejercicio. Ya lo intenté una vez el año pasado, nomás empezar a caminar afuera de mi casa y me lastimé una rodilla. Entonces, dice, no manches, o sea, estaba caminando media hora y en dos semanas me lastimé, o sea, ¿cómo? Entonces, sí, pues necesito esa ayuda extra. Sí, y más a la larga que los huesos también se van debilitando conforme este, pues, cuerpo, ¿no? En ese caso. Y es bastante frustrante el tú querer hacer algo y que no te esté funcionando. O sea, yo también lo viví. Ahora que me cambié a Chihuahua, pues, empecé a ir con un aficio porque tenía un problema en mis rodillas. Ok. Empecé a tener molestias, no sé por qué, de la nada. Y dije, ya, esto está muy raro. Al principio creí que era una cuestión de nutrición porque sí me empecé a, o sea, yo sí tengo como tres años que ya llevo una dieta específica y con pocas variaciones y así. Y me gusta mucho, o sea, me gusta la rutina realmente. Siento que el ponerte tú mismo una, algo que seguir te hace sentir dueño de tu tiempo y te hace sentir que estás logrando algo independientemente de lo que sea. En mi caso, pues, es una de esas cosas. Y, pues, me asusté. No dije, no manches, o sea, a lo mejor sí me estoy brincando un porcentaje de la dieta que está viéndose reflejado en mis rodillas. Y fui y me hicieron mis análisis. De hecho, tengo unos videos aquí porque vino uno de los fisioterapeutas que trabajan ahí conmigo. Que la gente no va a escuchar esto. Pero, pues, ahí me están inyectando mis rodillas. Ay, ¿por qué se pone acá? Me están inyectando mis rodillas con... ¿Cómo se llama eso? Me van a regañar porque no me acuerdo. Pero sí, básicamente, mis rótulas están un poco desfasadas y eso me está haciendo un poco desgaste en los huesos. ¿Pero por deporte o por qué? Por defecto. Por defecto. Así nací de fábrica. ¿Y duele esas inyecciones? Esa no. Hay ciertos puntos que sí duelen, pero, pues, es una experiencia en conjunto. O sea, no nomás es el dolor aquí, sino el sentir que, pues, está en riesgo tu vida a largo plazo. En el que tienes que hacer algo que a lo mejor tu cuerpo no te da para hacer. Y eso es lo frustrante, ¿sabes? Es como tener una lesión permanente, básicamente. Y sí está complicado el hecho de que también la gente estigmatiza ese tipo de condiciones en los cuerpos ajenos por el pensamiento reductivo. Que es, ah, este vato se ve así, así, así. Ha de ser por esto, ¿sabes? Y no ve a lo mejor todo el trabajo que hay detrás o que está reteniendo líquidos una persona por X o Y motivo. Un desbalance hormonal. No sé. Es como, es como, haciéndole la comparación un poco banal. Es como decir, ah, es que estás en tus días, ¿sabes? Para mí es exactamente lo mismo. Es completamente desvalidante y no te pone la, la... O sea, como que no se presta a empatizar cuando, si fuera al revés, a ti te gustaría que te entendieran en todo lo que eres, ¿no? No solamente en un aspecto de tu vida. Y, pues, es una lucha inmensa, ¿no? Sí, digo, o sea, pues, no sé, es como la calvicie, pues, yo creo que, sí, ¿no? O sea, no, pues, es a lo mejor algo genético o cosas así que la gente juzga y sin saber qué, por qué, ¿no? Y, pero la verdad es que soy una persona que se le resbalan las cosas. No, no le... Nunca le he prestado tanta atención a lo que dicen los demás. Y más bien es, o sea, por mí, o sea, por... Yo, o sea, es cuando hago los cambios, ¿no? Realmente porque yo ya quiero hacer un cambio porque yo quiero hacer algo diferente, pero no por cuestión de que, ah, te está juzgando la gente o la presión social, ¿no? Nunca lo he sentido así. Sí. ¿Y nunca te ha afectado a la hora de convivir con tus hijos? O sea, ¿nunca fue un detonante el querer jugar con ellos a lo mejor y no poder hacer ciertas cosas o cómo lo has vivido en ese aspecto? Sí, 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 se siente uno un poquito mal en esa cuestión. Digo, por eso también yo creo que la mayoría de nuestras actividades, pues, son así como que salir al cine o cosas así, desde que no requieren tanta actividad. Digo, ellos sí las tengo, o sea, las niñas van a jazz, van a natación. Darío le acaba de usar el breakdance. Ok. Este... Ahí está la descendencia, ¿no? Sí, este... Tiene el ritmo, la sangre, y lo detectamos hace unos meses porque había una, este... Ay, ¿cómo se llama? Bueno, una activación de Coca-Cola en Plaza, en Fashion Mall, y yo andaba en Monterrey, pero necesitaba publicarla, y le dije a mi esposa que fuera con los niños. Te doy cuenta que era de la Coca-Cola de Marshmallow. Sí. Entonces era una... Un green screen y te ponían, este, música y podías sacar como que, pues, interactuar. Y de repente, pues, entran las niñas y luego entra Darío y Darío, o sea, saca unos pasos acá de breakdance y de que... What the fuck? O sea, ¿de dónde lo sacaste? Y ya cuando llegué a Monterrey, o sea, porque me mandó el video, mira a tu hijo y lo... ¿Qué pasó? O sea, ¿cuándo? O sea, qué padre. O sea, me emocionó mucho. Sí. Y... Y él me dijo, no, lo saqué de Sink 2, de la película de Sink 2. Es que salió una gatilla ahí bailando y le enseñé al gorila. Pues bueno, empezó ahí a sacar los pasos y ya lo metimos a clases y... De hecho, este fin de semana tenía competencia. Ok. No sé de qué se regía por competencias el breakdance. Pues sí, o sea, no sé la verdad cómo... O sea, el... El criterio de evaluación del... Por lo general son con aplauso lo que he visto cuando son competencias. Ok. Es el público. Ajá, el público. Aquí no sé cómo lo vayan a evaluar.